Hola Edu, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal querido mío? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Cómo andaste? Bien, bien, bien. Podemos compartir... ¿Me escucho? ¿Estoy bien? ¿Estás bien? ¿Podemos compartir...? Sí, claro. ¿Lo tenemos a ese Sergio Massa? Creo que amenaza a los operadores. Amenazante. Me parece que mañana le vamos a tirar... Me pareció escuchar eso. A ver, a ver. Le vamos a tirar... Con todo. La UIF. Ah, le van a tirar la UIF. Me parece, me parece. A ver, a ver, lo vemos. Apareció durante todo el día que bajaba y después a última hora vieron que volvieron a aparecer los mismos pícaros que anteayer y ayer anduvieron jugueteando. Mañana les vamos a hacer sentir el rigor con, digamos, todos los instrumentos que la unidad de información financiera y antilavado tiene, porque es precisamente informal, porque es una forma elegante de decir que es, digamos, de circulación o de intercambio. ¿Tiene nombre y apellido? Mañana cuando la UIF trabaje y opere y si hay algún resultado, digamos, lo daremos. Una amenaza lisa y llana, ¿no? Sí. No sé si lo dijo antes o después de la reunión. Fue un acto con la CGT, ¿no? Sí. Después. Fue después. Cuando se estaba retirando. Exactamente. Este... Creo que fue un acto repleto de gente. Sí. De la CGT obtuvo todo el apoyo del brazo trabajador del peronismo. Este... Bueno, qué sé yo. Sí, yo le vi las caras al brazo del peronismo. Este... Esta mañana en Santa Fe admitió que habían fracasado o que no pudieron combatir la inflación, ¿no? Este... Bueno, un año. Un año. Hoy estaba viendo un... Un informe y un cuadro tan espectacular. Después, si puedo, te lo mando, Pablo. Es el... El ministro de Economía, de machinea para acá, de machinea para acá, que más inflación tuvo o provocó en un año de gestión. Durante un año de gestión. De machinea para acá. En un año de gestión. Esperá. ¿Te interesaría verlo? Pero, por supuesto que sí. Estaba sacando cuentas... No sabés qué bien que está. En mi memoria. En un año. Mientras Eduardo busca esto, ¿podemos repasar el masa que en Santa Fe, pero cortito, hasta que pide, admite que fracasaron en combatir la inflación? Tío, porque hoy sale Cristina a decirle a Macri, hacete cargo de algo alguna vez, le dice Cristina en un tuit a Macri. Pero, ¿y de qué se hacen cargo? Yo no lo escuché, Alberto Fernández, hacerse cargo. Siempre el... Ah, pero la pandemia. Ah, pero la guerra. Ah, pero la sequía. Ah, pero los extraterrestres. Ah, pero... Viste la nueva, ¿no? Uno, la sequía produce inflación. Sí. Dos, es buena la sequía. La buena. Es positivo porque la verdad que los suelos tienen más nutrientes. Sí, no. Esa es una teoría de la agronomía nueva. Yo hoy consulté con un ingeniero agrónomo, ¿no? Hoy a la mañana en Radio Mitre. Desconocen esa teoría porque para darle nutrientes se lo tenés que dar químicamente. Porque es una soberana burrada. No, no es que... Bueno, ahora sí, gracias a Dios que hemos tenido y entonces ahora sí en los suelos vienen con más potencia. Bueno, hasta mi hijo más chiquito, son teorías, son nuevas teorías. Entiende que sin agua no hay vida. Bueno, espera. Sin agua no hay... El tema, yo creo que es el típico relato kirchnerista. Los tipos te inventan teorías ¿no? De todo tipo, ¿no? económicas, 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 sociales, judiciales, de la naturaleza, de la medicina. Nuevas, novedosas. Es muy impresionante. Me mandaron algunos amigos de Río Cuarto, de Córdoba, expertos. Hoy fue, digamos, el asmerreír y dice, sacame, sacame de acá. No pueden estar diciendo esto. O sea, no es ya que discutamos retenciones, no pueden ignorar tanto sobre nuestro sector. Te dicen, en la zona productiva, yo creo que, dijo un productor, dijo, déjeselo eso al ministro de Agricultura, déjeselo a los expertos. Por ahí se lo explicaron de alguna manera. Se lo explicaron y lo entendió mal o lo explicó mal. Lo entendió de otra. No, lo explicó mal. Y él, él cuando tuvo que contar lo que alguien le explicó, qué sé yo, metió la pata. Qué sé yo, le habrán explicado que la siembra directa indica que podés tirar la semilla sobre los restos de la anterior cosecha. No, no sé, no sé. No sé, pero que la sequía Pero después de la sequía, los nutrientes son espectaculares. Es una cosa nueva, qué sé yo, ¿no? Bueno. Pero bueno. Podemos ver, pero digo, yo te voy a decir, dentro de todas estas cosas que ha dicho Massa, a mí me sorprende que sea el único que aparece, el único que aparece, porque el resto se borró. Cristina Escondida, Alberto fingiendo demencia con sus perros. Máximo Larroque. Todos, todos, todos. Aparecieron algunos voceros, según la teoría rubí de no sé cuánto, el catalán. Sí, sí. Voceros, sí. Hay gente que tiene suerte. Para ganar plata. Pingües, ganancias. La verdad, Chapo Rubí de no sé cuánto, señor catalán. Sí. Qué suerte tiene usted, ¿no? La verdad, es muy, muy impresionante. Sí. Te comparto el Massa con mea culpa sobre la inflación. Estamos en deuda ahí, y lo sabemos. Estamos en deuda porque no tuvimos la capacidad de poder resolver el problema macroeconómico de la inflación agravado por la sequía. Pero también estamos en deuda porque en el marco de la pandemia elegimos cuidar empleo que recorrer el camino de la mejora de ingresos. Y eso nos demoró, pero no nos sacó del camino. Uno de los principales compromisos para adelante, entendiendo el impacto que tiene en el mercado interno en la economía argentina, es poner sobre la mesa con suma fija, con paritarias libres, con asignaciones familiares, con reducción del impuesto a las ganancias, la mejora del ingreso en la Argentina. Todos paliativos, todos paliativos. No es que no tuvimos la capacidad de poder resolver la inflación. Se agravó, se agravó, se duplicó. Por culpa de la sequía. Es culpa de la sequía. Yo hoy estaba leyendo la dura advertencia de Wall Street Journal que aparece justamente en el diario La Nación sobre la inflación en la República Argentina. Diciendo que Argentina es el moroso más notorio del mundo. Por ejemplo, frases son muy impresionantes. Diciendo, por ejemplo, que deshacerse de pesos para acumular dólares es un pasatiempo nacional para los argentinos que se encuentran entre los especuladores de divisas más sofisticados del mundo. Nos ven maravillosos. Casi como unos contrabandistas de la moneda propia. Exactamente. Una cosa maravillosa. Pero habla sobre el tema de la sequía. Dice que las autoridades argentinas culpan de la crisis monetaria al clima, a la sequía. Y después, más adelante, dice, el vecino Brasil también ha experimentado una sequía. Sin embargo, la inflación brasileña está en 3.19 anual. ¿Y Paraguay? Comparable a los Estados Unidos. Felicitaciones al presidente del Banco Central Brasilero y a su directorio, quienes restringieron el crédito cuando el gasto público amenazó con socavar la estabilidad de precios. Porque Lula, ¿viste? Quería ir por todo, ¿viste? Y el Banco Central dijo, no, para un poquito. Y la autonomía es cierta y seria. Pará un poquito, maestro. Te estás equivocando. Exacto. Pero vos fíjate una cosa, ¿no? No, pará. Esto termina con la mentira y el relato de la sequía está provocando la inflación. Mentira. Mentira. Porque la sequía no provoca la inflación. No. La provocan los malos manejos de un gobierno. La sequía puede agravar problemas persistentes, subsistentes, previamente adquiridos o no solucionados. Claro, exactamente. Pero, claro, a mí me sorprende porque nadie pone la cara por esto. Mira, el cuadro ya lo tiene Pablo. Masa se ha convertido en el campeón de los ministros de Economía en un año de gestión. Esa es la tasa de inflación acumulada en 12 meses. Exactamente. La fuente es analítica en base a INDEC e IPC de Cava. Tasa de inflación acumulada en 12 meses. Machiné a menos 1%, Lavagna 14%. Viste que Lavagna dice yo soy el campeón mundial. Sí, sos el campeón mundial de haber arrancado con la inflación. Por eso te pegaron un shot en el traste y te rajaron del gobierno. Pero eso Lavagna no lo cuenta. Se fue cuando estaba en 7. Por eso. Cavallo después, Dujovne, Guzmán, Kicillof, Zurril, le ganó a todos en un año de gestión. No, no, impresionante. Así que se ha convertido en el campeón argentino de los ministros de Economía de más inflación en un año de gestión. Sí, por eso si vos veías las caras de los gremialistas que estaban detrás de masa y a mí me sorprendió... Escuchame, con este nivel de inflación anual... ¿Cómo? Tenés que tener la cara de piedra para... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los...? A ver, Alfonsín, ¿cuántos paros le hicieron? A Macri con ese... Vení, volvete a... Porque la verdad no lo veo bien, ¿no? Desde tan lejos. Ahí está. A Dujovne, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos paros hicieron a Macri con Dujovne, ministro de Economía? Pero era... Lo volvían loco. Era el... Loco. Era el maldito. Y ahora con 115 que aparece ahí o 116. 116. Nada, calladitos la boca. No, te dicen que... Compran, compran el discurso. Calladitos la boca. Y hoy escuchaba parte del discurso de Sergio Massa ahí con los sindicalistas. Decir que no podemos permitirnos volver al pasado, ¿no? A los cuatro años de Macri, ¿no? No podemos volver al pasado. Yo lo que digo es, perdón, pero si este presente es nefasto y asqueroso. Es peor. ¿Quieren quedarse? Le digo a los votantes. Ustedes se quieren quedar en este presente nefasto, que es mucho más nefasto que aquel pasado nefasto, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Están con esa historia de no volvamos al pasado. Es como una muletilla, ¿viste? Sí, sí, sí. Un mantra. Un mantra que le queda meterle miedo. No volvamos al pasado. ¿Por qué? Meterle miedo. Yo decía, yo decía, mira, el que mejor le ha contestado a Sergio Massa, el que mejor le contesta a este discurso hipócrita de los sindicalistas, porque los sindicalistas que ponen la cara para estar detrás de Massa sosteniendo esto, tienen que tener la cara de piedra. ¿Cómo le explican? Bueno, el otro día Pablo Moyano dijo, bueno, sí, la inflación, pero es mejor que no venga la derecha. Exacto. ¿Entendés? O sea, el discurso, no saben de dónde agarrarse, ¿no? Tal cual, tal cual. O sea, el tema es la derecha, ¿no? Es la derecha. No importa si estamos viviendo, los trabajadores viven con una inflación insoportable y esta inflación genera más pobres, pero eso no importa. Más pobres, más trabajadores perjudicados por la inflación, pero que no venga la derecha, ¿eh? Exacto. El tema es la derecha. Bueno, pero, perdón Eduardo, ¿no te recuerda, no te recuerda al discurso de los castristas comunistas cubanos? Claro, obvio. O sea, es preferible tener a los cubanos muertos de hambre sin jabón para poder bañarse haciendo colas de la indignidad menos que vengan los gusanos norteamericanos. El imperio. Los han tenido los imperialistas. Los han tenido sojuzgados. Pará, y tenían la excusa del bloqueo. Ah, mentira. Acá la sequía, allá era el bloqueo. No, pero otra mentira. Bueno, bueno. Es otra mentira. Ok, ok. Pero bueno, todo tenés que explicar, todos les tenés que explicar. Y vuelvo a la imagen esa, viva Perón, carajo. El tipo, viste, Tarzán le explica, el gorila le explica, pero esto no. Y el gorila dice, viva Perón, carajo, viva Perón, carajo. Andá a sacar a esos monos de ahí con el viva Perón, andá a sacar. Andá a sacar a los monos mayores. Pero tenés a Pablo Moyano, porque lo... Sí, dale. A ver, a ver. Cuidado que viene la derecha. El salvaje, cuidado con el salvaje. Ojo que viene el cuco, eh. Dale. Yo estoy totalmente convencido que ningún sindicato va a estar dispuesto a entregar derechos, ¿no? Y porque no van a resistir. ¿Vos te crees que van a venir y decir, bueno, los camiones no cobran más antigüedad. Los camiones no cobran más y yo o uno vamos a quedar cruzados de brazos, no, va a haber resistencia en la calle. Pero del otro lado prometen represión. Sí, hasta bancarse un muerto, lo ha dicho Macri. Sí. Bueno, en los programas que son habitués, ¿no? Que son panelistas. Sí. Si se tienen que bancar muertos, se lo van a bancar. Ojalá que no. Es decir, vamos a incendiar todo, ¿no? Sí. Y usted... Si gana la derecha, vamos a incendiar todo. Y van a provocar el muerto. Claro, claro. Y van a provocar el muerto. Claro. No, no, es una amenaza... Además, es otra de las falacias, me parece a mí, ¿no? Que aquellos que están promoviendo una modernización laboral, porque estamos en el siglo XXI, viejo, en el XX, XXIII, la ley de contratos de trabajo es antigua. Eduardo, el trabajo está siendo asediado por la inteligencia artificial. Si no se... Estos muchachos, si no se dan cuenta... El único, el único sindicalista que se dio cuenta de que el mundo va hacia otro lugar y que no se quedó en el siglo XX, ¿no? ¿Quién? Martínez. El de la UOCRA. Gerardo Martínez. Yo le pondría ahí también el gremio Les Mata. Les Mata... Sí, un poquito. Un poquito. Pero Gerardo Martínez, o lo que algunos llaman la mochila, ¿no? Viste, qué sé yo, el tipo tiene una cabeza diferente. Sí. Claro, lo que pasa es que el resto de los que estaban ahí no quieren eso. No, no. No quieren. Y, 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 pero están perjudicando a los trabajadores, pero, pero qué sé yo. Hablando de... Nadie les va a sacar derechos, la modernización laboral no saca derechos, incorpora, otras situaciones. ¿Quién, quién? Bueno, ni por qué. Pero, pero, Eduardo, me tenés que explicar cómo Tarzana Lomón, una cosa, Viva Perón, te dicen Viva Perón. Es jodido, es jodido. Es muy tedioso. A mí me hiciste acordar, hoy, hoy, hoy puse un TikTok, no sé si lo tenés, Pablo, allí, impresionante. El, el oficial de obra o el capataz de obra. El Gordo Maxi. El Gordo Maxi. Genial. Maravilloso, el Gordo Maxi. Yo creo que el Gordo Maxi, que en realidad no es gordo, es un flaco. No, le dicen, pero ahí se auto... El tipo está flaco. Sí, no le decimos nosotros el gordo, y él se autotitula. Bueno, pero yo, nada, yo lo iba a mostrar también, pero diciendo, esta es la radiografía de la República Argentina. Totalmente. De hoy. Totalmente. Y el Gordo Maxi, o como se llame, perdón, que no pertenece a la oligarquía, ni a la derecha, ni está pago por la CIA, el Mossad, o qué sé yo, el Departamento Estado Norteamericano, o la Embajada Norteamericana acá, ¿no? Este es un laburante que te cuenta cómo funciona el trabajo hoy en la República Argentina, ¿o no? Totalmente. En la construcción. En la construcción. En una cosita chiquita. ¿Quién es quién? En una obra, cualquiera. En una obrita. Bueno, dale, poné. Voy a explicar por qué no viene nadie a laburar. Mirá, ojo, no soy antiplanero, no soy nada, soy antibago. Mirá, Gaby, 27 años, cobra tres planes, total 150 mil, no vino. Marcelito, 35 años, cobra cuatro planes de 40 mil, total 160 mil, no vino. Ese va a la cooperativa, dice que va, nunca fue, le sacó la guache a la mujer. Pablo, 32 años, me llamó la mañana la mamá y me dijo, no vas a ir a trabajar porque una hora al aire libre, se va a enfermar el bebé. Este es más importante. Hugo, 67 años, no cobra ningún plan, sigue laburando, nunca faltó. ¿Qué te quiero dar a entender? Planeros y nenes de mamá. Nunca viene, siempre faltan los lunes, los martes. Este que viene siempre. Eso es lo que yo te quiero. Lo dejo a tu criterio y opines lo que quieras. ¿Cómo es la onda? Para que me ayuden a ver porque capaz que el loki soy yo que no lo entienden. ¿Sabes cuál es la onda? La que yo veo, la que yo veo, ¿no? La onda es que el de 67 tiene la cultura del trabajo y los otros tres no. Y la cultura del trabajo no se la enseñó ni su abuelo ni su papá. O su papá, que también es como ellos. ¿No? Entonces, es dramático. Hugo podría ser el papá de alguno de los tres. Claro, tranquilamente. Seguro que los hijos de Hugo deben trabajar como Hugo. No me cabe la menor duda. Debe ser muy probable. Bueno, porque les enseñó y les inculcó. Pero los otros, claro, es lo que decís vos, o no los vieron trabajar a sus padres o no los vieron trabajar a sus padres y a sus abuelos, tal vez. Este es el resultado final. Esta es la radiografía impecable, la radiografía de lo que es la cultura populista. El trabajo, exactamente. La cultura populista. Y el daño que hace el populismo en un país. Claro. Porque vos podés cambiar las reglas. Fijate el de 32, ¿no? Un vago hijo de su madre. Pobre la mamá que preocupada por el nene que se podía resfriar en la obra. ¿No? Le hace frío. Y que la manda la madre a dar las excusas. Eduardo, vos podés cambiar las reglas de juego. Vos podés... Y viven de los planes. por eso alguien va a tener que ordenar. Eso. Ordenar. Eso. Ordenar esto. Porque si no, Argentina no tiene destino. Y cambiar las cabezas, Eduardo, promover el cambiar las cabezas. ¿Cómo cambiar las cabezas? ¿Cómo generar los incentivos contrarios a eso? Para mí ahí hay tres que ya están perdidos. Porque ¿cómo vas a hacer a esos tres para cambiarle la cabeza? Es cierto. Este es el desafío. ¿Cómo merda vas a hacer para decirle, mira, bague mierda, ¿se te terminaron los planes? Anda a laburar, viejo. Te tenés que levantar a las seis de la mañana y vas a tener que laburar hasta las cinco de la tarde. No, lo vas a tener en la calle todo el día. Y basta. Y se te terminó la joda. ¿Cómo vas a hacer? Si este tipo, estos tres, están acostumbrados a la teta del Estado, ¿no? Y a los Cristina Fernández de Kirchner de la vida. Sí. ¿Entendés? Sí. Entonces es medio complicado. Como me contaban hoy a los de la cámpora. ¿Vos sabés que me contaron? Hoy justamente, me contaron una anécdota, no sé por si se me vino así a la cabeza. Hoy tengo un día. Me contaron una anécdota de Máximo Kirchner con su papá. Sí. Cuando su papá era presidente, ¿no? Máximo era un joven. Sí. Y en el momento en que... La verdad que Néstor lo trataba a Máximo muy despectivamente. Muy despectivamente. La preferida siempre fue Florencia. Ajá. Eran los ojos de su papá. Ajá. Y a Máximo lo trataba como este gordo, tarado. Mire que en ese momento era rellenito. Sí. Gordo, vago, tarado. Y cuando crean esa agrupación juvenil que se llamaba La Cámpora, siempre es bueno siempre tener un testigo vivo. Sí. ¿No? Lo he notado eso en mí. Siempre, siempre. Una gran enseñanza que me... Sí. Que me dio un amigo. Siempre es bueno ante cada situación tener un testigo vivo. Esa enseñanza la llevo, la noté, junto al lado de otra que dice Dios, cuídame de mis amigos porque de mis enemigos me cuido solo. Exactamente. Ok. Bueno, entonces este... Yo también tengo un día hoy. Cuando... Así que juntamos dos días un poquito. Cuando creó La Cámpora, Máximo está con un íntimo amigo de él y le dice... Te das cuenta que... No sé, no me sale la imitación de... Sí. Te das cuenta el gordo, tarado este, le pone... ¿Cómo le va a poner La Cámpora? Un presidente que estuvo 41 días en el poder que traicionó, traicionó a Perón. Hay un testigo vivo sobre eso. Que era odontólogo. Estos tarados le van a poner La Cámpora a la agrupación porque no le pusieron La Artigas o no le pusieron qué sé yo, no sé qué es, ¿no? Sí, sí. De la Cámpora. Del presidente que no fue. Qué barro. O sea que... No, para... Nada, claro. Para mostrar un poco los personajes. La naturaleza, ¿no? ¿De dónde vienen, no? Estos personajes que están destruyendo, que tienen el poder y manejan las cajas de este país. Eduardo, Eduardo, Eduardo querido. Y que incentivan estas situaciones del gordo, ¿cómo se llama? Coqui. No, 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 no. El gordo Maxi. Maxi, Maxi. El gordo Maxi. Eduardo, Mayra Mendoza, ¿qué? Cámpora. Eh, claro, obvio. Repartiendo bicicleta. Viste, ya es de ayer, ¿no? Y ayer lo pasamos. No, te la regalo si me votás. Anotame, anotame que en el próximo bicicleta es para todos. No, lo único que le falta decir a Mayra Mendoza es, mira, te regalo la bicicleta, pero le saco un pedal. El pedal que falta o el asiento. Te saco el asiento. El asiento te lo doy si gano. Si me votás y gano la elección. Bueno, escúchame. Me hace acordar aquellas épocas del viejo peronismo que me contaba mi abuela. Pero, perdón. Que te regalaban, te daban una alpargata y si los votaba te daban la otra. Recupérame, Pablo. Esto es de hoy. No, no, pará. Esto es de hoy. Esto es lo más de Zamora. Esto es lo más de Zamora. Inza Uralde. Inza Uralde. Protegido del máximo. Amigo de máximo. ¿No? Repartiendo bicicleta. También. Pero así. Me lo presentaba recién Javi Lanari. Listo. Tomá, llévate la bici. Llévate la bici. Pero votame. Votame. Mira, la bajaban de camión. Bueno, ante eso hay una explicación que te dan hasta en el propio peronismo. Vos sabés que también me decían que en el peronismo tienen hasta estudiado, he estudiado, ¿no? Que el día de una elección el peronismo tiene un aparato logístico muy impresionante. Muy impresionante. Eso lo explicó muy bien Dualde en su momento que les decía a mí no me cuenten no me cuenten los gobernadores y los intendentes las encuestas que yo. Díganme, díganme, ¿cuántos remises tienen para el día de la elección? ¿Cuántos taxis tienen para el día de la elección? ¿Cuántos... ¿Cuántas combis tienen? ¿Cuántos micros tienen para ir a buscar a los votantes y llevarlos a votar? Fue la cabeza que construyó el clientelismo territorial. Exacto. Y además de eso además de eso es díganme ¿tienen guita para el sándwich? ¿Tienen guita para el día de la elección? Sí. ¿Para la Coca-Cola? Sí. ¿Tienen todo? Sí. Ok. Entonces de cada 100 que ustedes lleven y nos vamos a asegurar entre 30 y 40 nos van a cagar. Sí. Nos van a cagar. Van a agarrar el sándwich van a agarrar el regalo la bicicleta los van a llevar y adentro del guarda oscuro van a decir los voy a cagar y voy a votar a otro partido y me voy a quedar me voy a quedar con lo que me regalaron. Lo tienen cuantificado lo tienen estudiado. Lo tienen estudiado. Y de hecho la han repetido a esa matemática electoral a esa aritmética electoral todas las elecciones. El problema que me cuentan están teniendo el peronismo el masismo llámalo como quieras ya no sé cómo se llama es que no hay en muchas provincias en muchas provincias porque como cada uno de los gobernadores solucionó su problema claro claro y es que ahora voy a poner se quedaron sin aparato voy a poner de mi bolsillo claro para ayudar a quien exacto la gran la gran poncio pilato de los gobernadores sí claro bueno ahora me dicen que en la provincia de Buenos Aires está todo alquilado para el domingo no hay taxi no hay remis bueno lo que pasa que quieren salvar justamente el único bastión igualmente los números que se manejan para la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof no está muy bien me dijeron me dijeron me dijeron que tienen un miedo está entre 30 y 32 y tienen un pánico enorme enorme para mí enorme para mí el pánico digamos la porque además ¿sabes que me contaron que están viendo? que Axel Kicillof está midiendo más que masa sí sí claro sí es muy o sea hay una suerte de corte de boleta o peor todavía o peor todavía le están entregando están repartiendo boletas ¿el intendente con el gobernador? no dobladas ah dobladas viste que es larga ¿no? 92 centímetros ¿no? y cada parte tiene su categoría sí 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 bueno entonces ¿cuál es la? apta para el corte decís vos no no es corte no ni hace falta cortarla con que la dobles y se la entregues doblada ya está la doblas así 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 ¿y qué pasa? como el último es el intendente le entrega la del último ah y bueno está bien pero si la llevas entera vos estás entero para todo pero a los intendentes lo único que le importa claro te entiendo la atracción del voto no son después si después si el tipo hace lo que quiera el tipo está bien si la querés cortar cortala si no pero este es el que tiene que estar exactamente te entendí este se la entregan doblada los mismos intendentes así para sí Eduardo este el problema el problema de 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 este muchacho Kicillof es que está en el medio de la boleta claro entonces depende depende de este último o de este primero si Kicillof de masa o del intendente si Kicillof mide más que masa en la provincia es la factura que le estará pasando Máximo a su madre y al propio Kicillof porque él era el que sostenía obviamente que se tenía que sacrificar obviamente por el por el modelo obviamente ¿no? obviamente dicen que sigue enojado Máximo con Kicillof sí muy sí muy 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 bueno querido este no te quería mostrar lo de Mayra que ya sé porque para mí es 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 la síntesis es la síntesis de la desesperación pero también en lo que terminaron convirtiéndose los camporistas sí en gente sin escrúpulo que regala bicicleta se adueñaron de las mejores cajas las más cuantiosas bueno hemos visto también que regalaban heladeras sí 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 tratan en este momento en esta semana usando el día de las niñeces en esta semana van a tirar toda la carne al asador todo lo que pueda bicicleta para los niños para todos y todas poné Mayra se entregan bicis para los chicos de las escuelas primarias ¿lo vieron? sí eso es lo que quiero hacer en mi próxima gestión que todos los chicos y las chicas tengan una bicicleta que puedan jugar en la plaza del barrio que se puedan divertir que sean plazas seguras con juegos lindos así que ahora vamos por este sorteo y en nuestra próxima gestión anotá Gandulfo bici para todos los chicos de primaria Kilmes vamos todos vamos a anotá Gandulfo anotá Gandulfo anotá Gandulfo son graciosos me hace acordar a Chávez expropie ese ministro tal cual tal cual Chávez anotá Gandulfo chavistas de maquetas anotá Gandulfo anotá Gandulfo anotá Gandulfo este no muy impresionante esperate puedo mostrar lo que me parecen que son las imágenes del día si a ver mostraste las fotos de Patricia hoy o no fotos de Patricia no llegamos no tuvimos tiempo no bueno a mi me parecen las fotos políticas del día en la interna de Juntos por el Cambio sumó ah si no la mostramos dale dale sumó a mi me parece Patricia Wulgert sumó tres personajes de peso político importante Horacio también hizo lo propio pero pone primero sorprendió el gobernador Valdés de corriente que se mantenía neutro exactamente no y esta vez se mostró junto con Patricia Wulgert apoyando la candidatura a presidente y después en Entre Ríos logró que Frigerio que también se mantenía no se saque esta foto y además con Emilio Monzó a quien calificó como el político más importante de la Argentina o algo así más o menos creo que hay un videíto me parece con Monzó me parece que había un videíto hay un videíto también que creo que te manté bueno en el bulrichismo esto está tomado como dos apoyos o tres apoyos digamos de envergadura en este último tramo de la campaña ah lo tenés en el vídeo dale a ver en victoria entre Ríos Emilio Monzó la verdad que para mí un orgullo uno de los mejores políticos de la Argentina gracias Patricia fuerza que me decías Paulita que Frigerio no te decía que hoy a la mañana consultábamos con respecto a estas incorporaciones y nos decían desde el lado de Frigerio y desde el lado de Valdés que iban a intentar mantener de todos modos la neutralidad porque en la boleta iban a ir no, viste que Frigerio lo va a recibir a Rodríguez Larreta ¿quién? Frigerio lo va a recibir a Rodríguez Larreta en estos días bueno, no se nota hoy la verdad se sacará la misma foto harán el mismo videito hoy la verdad Monzó claramente un apoyo claro a menos que haya sido una picardía de la gente de la campaña de Patricia Burrich pero la verdad que Valdés con el tema de las boletas me parece que había hecho la doble había jugado la doble claro, eso te decían cuando consultábamos a la mañana desde Corrientes decían eso que va a jugar a la doble bueno, y Horacio Rodríguez Larreta por el otro lado se mostró con cinco gobernadores o candidatos a gobernadores de Junto por el Cambio que eso lo había prometido exactamente pero, pero ¿qué es eso? el tema es que Frigerio estaba peleado con Macri ¿recuerdan? sí, bueno y Monzó también el muneo que le hizo claro, pero digamos Frigerio hizo una alianza clara con Horacio Rodríguez Larreta es aliado de Rodríguez Larreta con Patricia tiene muy buena relación igualmente con con Macri tengo entendido que han arreglado posiciones y después del triunfo del 21 de Frigerio que les dio una paliza tremenda al peronismo en la provincia de Entre Ríos a partir de ahí Mauricio Macri tengo entendido que buscó recomponer recompusieron se reunieron comieron juntos charlaron mucho ahora la relación es buena y Monzó también me parece a mí o había le habían propuesto habían merodeado la jefatura política de la campaña de Horacio Rodríguez Larreta ambos querían y que finalmente no cuajó ambos 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 tanto Patricia como Horacio se disputaban justamente lo que pasa que Monzó fue el armador debe ser uno de los arquitectos políticos más importantes que tiene este país un armador político armador político que lo llevó a Macri a la presidencia y a Vidal que le armó en cada pueblo en cada ciudad en cada provincia alianzas y candidatos estratégicos y logró el triunfo de él el arquitecto que sacó al pro de ser un partido municipal a ser un partido nacional claro obviamente más la estructura que le dio el radicalismo por supuesto recordar que el radicalismo es tan importante territorialmente o sea a lo largo y ancho de la República Argentina que siempre se dijo que hay un comité radical igual que una sucursal del Banco Nación en cada pueblo exacto del país exacto la plaza central tenés la iglesia y el comité radical y el Banco Nación y el Banco Nación y el comité radical totalmente después que funcione o no funcione que la gente ok eso es otra cosa fue importante Macri ayer con Morales Solá una definición para mí importante sobre la analizamos juntos dale tengo mi impresión yo también tengo la mía a ver si coincidimos en esa en esa impresión ayer excelente nota de Joaquín Morales Solá dale yo tuve un quinto del Senado un tercio del Congreso y tenemos la primer minoría y casi la mayoría en la Cámara de Diputados y también un peso muy importante en el Senado entonces ella cree que con eso más el apoyo de la gente hay que arrancar en un cambio inmediato y profundo Horacio cree que hay que ir en la misma profundidad del cambio pero que él necesita una mayoría más amplia él habló del 70% una mayoría ampliada donde participen otros 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 protagonistas de la dirigencia entonces ahí donde yo tengo la le hemos hablado muchas veces con él yo tengo la diferencia con él yo creo que la verdad mi experiencia dice mi experiencia dice Joaquín que es difícil que aquellos que han sido y siguen siendo responsables de esta degradación de esta decadencia argentina estén dispuestos a colaborar con un cambio que arranca con ellos perdiendo sus privilegios yo creo que el cambio no puede estar supeditado a aquellos que realmente han ocasionado este daño a los que Horacio dice que hay que negociar exactamente exactamente que él cree que es capaz de lograrlo mi impresión tiene dos palabras voto cantado para vos es un apoyo explícito sin nombrar sin decir mi voto es para Patricia el lado republicano a mi también me dio esa sensación porque Eduardo el lado republicano no necesita explicitaciones digamos si uno confía en la inteligencia de los que están mirando de los que escuchan totalmente razonan a mi me pareció también que está clarito a mi me pareció que Macri tiene una predilección por Patricia Bullrich cuando dice ella quiere un cambio inmediato y profundo me parece que ahí la está eligiendo por sobre Horacio a quien dice que él quiere un cambio con una mayoría me parece que le baja el precio la sutileza es metodológica es una elección metodológica y además en un momento dice yo tengo diferencias con él nunca dijo yo tengo diferencias con ella no 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 porque lo hace claro son metodológicas no es que la quiero más a Patricia me cae bien confío más en ella ahora Mauricio Macri pretende de Patricia lo que él no hizo ese cambio inmediato y profundo porque Mauricio Macri como presidente fue más como Horacio empujado mucho por Marcos Peña él dice no demos mala noticia digamos que bueno no 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 es tan malo bueno ya veremos el segundo semestre los brotes verdes este y vamos vamos que no sea shock ahora ahora sí se dio cuenta que estoy con shock lección aprendida es lineal en esto Macri no es complejo para mí es lineal me fue mal por este lado hice un libro dos libros segundo tiempo primer tiempo hizo dos creo que fueron primer y segundo o no primer tiempo hizo un libro y dijo me equivoqué en esto en esto en esto ¿quién está dispuesto a corregir este error? Horacio el para qué creo que él está con el para qué el segundo para qué queremos el cambio el primero el primer tiempo y para qué queremos ganar y el para qué claro y es legítimo también porque reitero esa diferencia metodológica no hace que no se digamos no impide que se pueda sacar una foto con oración pero le está diciendo con un mensaje al conglomerado de junto por el cambio por esto yo el domingo voy a votar por Patricia Bullrich para mí es explícito es un foto cantado coincido con vos coincido que sin decir voy a votar dijo mi preferida mi preferida dijo Macri es Patricia y explicó por qué explicó por qué explicó por qué tal cual yo no al estilo Fana no yo Patricia porque no dijo mirá porque es la que y después perdón perdón simplemente porque después lo vas a desarrollar ojo que en el búnker de Horacio decían listo muy bien salió a contestarle hoy Horacio creo que habló está en Córdoba está en Córdoba ya llegó está en Córdoba salió a contestarle y habló habló de Mauricio Macri habló cuando estuvo con los gobernadores electos y dijo y dijo está muy bien o sea yo creo que lejos lejos de decir uy mirá la señaló yo estaban festejando en el grupo de Horacio Rodríguez Larreta porque dicen está claro está claro que quiere jugar con Patricia y que la gente quiere otra cosa la gente quiere consenso y sin leyes dijo Horacio Rodríguez Larreta sin leyes no hay cambio y para conseguir las leyes hace falta diálogo y consenso y Mauricio Macri tiene todo el derecho de dar su opinión nosotros en ese sentido somos muy respetuosos de él en particular por la relación de años que tengo y en general cada uno da su opinión yo estoy convencido de la necesidad de construir una mayoría amplia y sólida primero porque necesitamos las leyes en el Congreso todo lo que hablamos durante no sé un rato largo y todas las propuestas que hicimos requieren leyes en el Congreso y las leyes se votan por mayoría obviamente si no hay leyes no hay cambios y si no hay cambios y nos hundimos como país y yo creo eso Clarito bueno esperá hoy viene con nosotros uno de los hombres claves de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo que es candidato primer legislador por la provincia de Buenos Aires y si gana Patricia Bullrich seguramente va a ser el presidente de la Cámara de Diputados un hombre clave del bullrichismo hoy con nosotros en un rato aquí a las 12 de la noche a las 24 con Novaresio va a estar Horacio Rodríguez Larreta y mañana mañana es miércoles ¿no? sí mañana miércoles con vos y conmigo aquí en el pase largo y tendido con Patricia Bullrich que va a estar en Córdoba creo ¿no? va a estar en Córdoba cierra la campaña en Córdoba en un lugar en un lugar realmente clave juega de local allá y si podemos hablar 30 minutos 40 minutos lo que sea como hicimos un abrazo igual le vamos a preguntar ¿cómo? 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 ¿cómo va a ser para hacer los cambios que ella propone? se va a poner muy lindo sí, obviamente obviamente gracias abrazo hasta luego